Dígale a que está a su lado no se duerman, no se vaya a dormir, no se vaya a dormir, amén El Señor quiere impactarlos en esta mañana, amén Pero nosotros debemos abrir nuestro entendimiento, amén, con la palabra del Señor Y el Señor estaba haciendo algo importante con David De pronto usted conoce la historia, conoce pasajes bíblicos hasta de memoria Que cuando uno le dice, yo le pregunto usted tiene fe, sí yo tengo fe Y comienzan a repetir los versículos pero realmente no se vive la palabra de Dios Una cosa es repetir, otra cosa es vivir la palabra de Dios, amén Muchos repiten, los católicos repiten, amén Muchos hombres repiten la palabra de Dios pero no la viven Y hoy el Señor quiere que tú vivas la palabra del Señor, amén Debemos vivir la palabra, no podemos ser los hombres que éramos antes Hablaba ayer algo que el pastor me dio el privilegio de predicar Acerca de no volver al pasado, los hombres no pueden volver al pasado Volver con las mismas conductas El hombre tiene que oírse transformado pero también con una visión de seguir caminando en fe Amén, amén, cuando lo creen Dígale a la persona que está a su lado, lo cree, lo cree, lo cree, muy bien, lo cree El Señor nos quiere llevar a otro nivel, amén Escuchaba una canción ayer mientras el Espíritu Santo me hablaba Y la fe consiste no solamente porque muchos piensan que la fe es lo que yo vaya a tener a futuro O lo que yo desee tener a futuro pero la fe va más allá de nuestros deseos, de nuestros anhelos La fe consiste en confiar en Dios, ese es el concepto de fe ¿Cuántos confían en Dios? Usted puede tener muchos deseos, hombre, hombre porque estamos hablando con hombre Usted puede tener muchos deseos, muchos anhelos, muchos sueños Pero si usted no confía primeramente en Dios, esa fe no le va a servir para nada Va a tenerla como por obras, ahí como la gente dice Como los católicos repiten, amén Nuestra fe es primeramente confiar en qué, en Dios Si no confiamos en Dios como dicen muchos Acá vamos a hablar con libertad, estamos en la olla, amén Estamos graves y el Señor quiere que nosotros como sacerdotes Porque hablo de los sacerdotes, todos somos sacerdotes Desde hoy comiencen a tomar mejores decisiones al día de ayer, amén Guiados por la fe, amén Guiados por la fe y no solamente por sus sueños Si hay que ir tras de ellos Pero hay que ir con fe Hablando, ya que usted tiene su Biblia abierta Acá estamos hablando de David David, usted lo conoce Un muchacho En sus inicios Hablamos En sus inicios para iniciar Ser rey Él era un cuidador de qué De ovejas Él era, pongámoslo así en palabras Más o palabras menos Un don nadie Una persona no importante No relevante Una persona que cuidaba ovejas Y cuando el pastor fue Recuerdo cuando él estuvo allá en Israel Él tuvo el gusto de acercarse a un pastor de ovejas Me decía No, esos pastores de ovejas huelen a todo menos a rico Huelen a orines, huelen a ovejas Huelen a campo Y eso era lo que transmitía David Ahí no era rey David Era David Era un chico sin valor Sin importancia Un chico que no le daban esa relevancia Pero en este pasaje Vamos a ver Cómo el Señor va a usar a David Y así como el Señor usó a David También lo puede usar a usted ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Así mismo el Señor lo va a usar Amén Entonces Vamos a leer el versículo 11 Vamos rápido ahí el versículo 11 Para no leer toda la historia Porque es muy larga Oyendo Saúl y todo Israel Estas palabras del filisteo Se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo El primer punto es Fuera el temor Este grupo de personas tenía que Enfrentarse a una batalla Tenía que enfrentarse ¿Contra quién? Contra los filisteos Muy bien Van conectados ¿Contra quién? Contra los filisteos Estos hombres Eran No eran personas normales Eran guerreros No La palabra de Dios Cuando usted la lee No dicen que eran personas comunes Sino eran guerreros Imagínese un guerrero Teniendo miedo Teniendo armadura Teniendo miedo Dios De pronto usted tuvo miedo O tiene miedo en estos momentos Amén Pero el Señor quiere que usted eche Fuera el temor Amén Tiene que echar fuera el temor Sacerdote De pronto usted no es un guerrero No se considera En ese entonces como Estos guerreros ¿No? Que eran grandes Heraldos De la guerra Luchaban ahí A espada Y se hacían matar Pero acá ahí se tuvieron ¿qué? Gran miedo Amén Oye el Señor quiere que usted eche fuera el temor Amén Es importante echar ¿qué? Fuera el temor Dígale a la persona que está a su lado Eche fuera el temor Dígale Los problemas Van a querer intimidarlo a usted O lo han intimidado Estos hombres Los filisteos Unos hombres grandes Unos hombres bien robustos Pero uno de ellos era el más grande ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Goliat Era el que resaltaba De todo el grupo Era un hombre muy Dice la palabra Un hombre grande Un hombre temeroso Y cuando Los hombres de Israel Están mirándolo Comienzan a tener ¿qué? Gran temor Dijeron No Este nos acaba Y nos Se acaba con el nido de la perra Y nos deja Mejor dicho comiendo De Comiendo todo lo malo Ahí dice La palabra del Señor Y todos asustados Así con nervios Y hay muchos hombres así Que los problemas Los han Arrinconado Los han Encerrado Y viene un problema Atrás del otro Viene uno Pero siempre viene un problema Más grande Y es cuando usted comienza A tener temor Dice Uy no De esta ya no salgo Uy no ¿Cómo yo voy a lograr Solucionar este problema? Y viene un Un problema Grandísimo Y es donde el Señor Nos va A ayudar Amén ¿Cuánto lo creen? El Señor Nos va a ayudar Si lo cree o no lo cree Si lo cree Muy bien Traen Sus mejores guerreros Vemos El pueblo de Israel Comandado Por el rey ¿Qué? Saúl En ese tiempo Era el rey Saúl Ya después Conoce usted la historia El rey Saúl Está comandando Ese gran ejército Y el otro Eran los Filisteos Nosotros somos Grandes guerreros Del Señor Amén Nosotros no somos Hijos de un débil Hijos de un desconocido Hijos de Un hombre Que no tiene poder Nosotros somos Hijos de Dios El cual tiene poder Para ayudarnos En nuestra debilidad Y en nuestro temor ¿Cuánto lo creen? Ese es nuestro Dios Denle un fuerte aplauso A Dios Ese es nuestro Dios Amén Los problemas Nos van a decir Oiga Usted no es un hombre Usted es una nenita Usted es una princesa Los problemas Nos dicen así Y comienzan Ay sí Yo soy un débil Y los problemas No podemos permitirlo Porque nuestra fe es mayor ¿Cuántos tienen fe? Mi fe es mayor Que mi temor Amén Mi temor No es mayor Que mi fe Y David entendía eso David hasta ahora No había entrado en escena Ahí porque todavía No lo mencionan Y no había entrado En escena Hasta ahora estaba El pueblo de Dios Pero leamos El versículo 35 Salta el 35 Salía yo Tras él Y lo hería Y lo libraba De su boca Y si se levantaba Contra mí Yo le echaba Mano de la quijada Lo hería Y lo mataba ¿Quién hacía eso? David Cuando él cuidaba ¿De qué? De sus ovejas Recuerde que cuando Él cuidaba Las ovejas Se enfrentaba A osos Se enfrentaba A leones Se enfrentaba A lobos Y esos son los problemas Que hoy los hombres Se enfrentan Pero nosotros Tenemos que ¿Qué? Enfrentarlos Con valentía Decir yo lo puedo ¿Y qué? Acabar con ellos ¿Qué decía David? Y los hería Y los mataba Nunca vemos Que David Deja a una persona O un animal vivo Él siempre Le bajaba Lo mataba El Señor quiere Que en este tiempo Hombre Tú sacerdote Termines con ese problema Amén El Señor quiere Que le quite la cabeza Amén El Señor quiere Que tú lo venzas Pero Debes echar Fuera el temor Amén Con el temor Dentro de nosotros No podemos Hay que echar Fuera ¿Qué? El temor Acá Dios Quiere trabajar En ti ¿Cuántos Quieren que Dios Trabaje en ustedes? Amén Pero para eso Usted debe creer Confiar en Dios No intentemos Porque yo he escuchado Muchos cristianos Es que yo estoy intentando No intente Hágalo ¿Sí? No como la selección Colombia Que intentaron Siempre se quedan En intentando ¿No? Y ya uno no le da ganas Ni ver esos partidos Dios santo Yo con el pastor Nos reunimos Porque Estamos los dos Y nos reunimos Para verlo Y uno se agarra Y dice No Dios mío Y uno siempre Tiene ese deseo De que pase algo Diferente Pero ellos siempre Intentan Intentan Y nunca pasa Algo diferente ¿Sí? Y nuestra mentalidad Debe cambiar Como pueblo de Dios No podemos seguir Con la mentalidad De antes De tener miedo Que ah no A mi Dios No me va a usar No me va a llevar No me va No va a estar conmigo No debemos cambiar Esa mentalidad Y tener fe Amén Como lo hizo David David era un niño flaco Nunca en la Biblia Dice que era un niño Grande Un niño fuerte Siempre menciona Un niño rubio Delgado Bajo Pero el Señor Lo usó El Señor también Te puede usar a ti Amén Para ganar Tus batallas ¿Cuánto lo creen? Amén Versículo Bueno listo Segundo Antes de ir al segundo Dice La pregunta Que les tengo a ustedes Para que ustedes La puedan solucionar ¿Cuál es tu mayor miedo Y cómo debes Librarte De él? No estoy diciendo Fobias Porque una cosa es fobias Y otra cosa Son miedos A que usted le tiene miedo Y cómo debe librarse De ese temor Tenga esa pregunta Ahí Anótela Y usted mismo La va a resolver En su casa Yo no le voy a responder De pronto el mensaje Le responde Segundo Ayuda En camino Versículo 37 Vamos a leer El versículo 37 Y dice Añadió David Jehová Me ha librado ¿De qué? De las garras ¿De quién? Del león ¿Y de las garras ¿De qué? Del oso Él también me librará ¿De la mano ¿De qué? Diga de este filisteo Y dijo Saúl A David Ve Y que Jehová Este con quién ¿Con quién? Acá vemos A David Que no iba solo ¿Iba con quién? Con Jehová De pronto Usted Nos hemos sentido En alguna ocasión Nos sentimos solos Abandonados No me llamaron No estuvieron pendiente De mí No me escribieron Y hubo un momento En nuestra vida Que nos sentíamos Que solos Hay momentos Que uno se siente Ah Usted puede tener La esposa al lado Sus hijos Pero hay momentos En que uno se siente Abandonado Solo Pero yo te digo Hoy en esta mañana Que el Señor No te ha abandonado El Señor Sigue caminando contigo El Señor Sigue avanzando contigo Amén El Señor No te ha abandonado Amén El Señor No te ha abandonado Ahora Hablemos de golead Tu golead Puede ser una deuda Ahorita que las deudas Son macabras Si Y cuando comienzan A llamar Ay, ay, ay Usted ya conoce Los números Y dice No, eso es Eso es la tarjeta Eso es el banco Eso es el crédito Y de pronto Su golead Es una deuda Que usted tiene En este momento Amén Pero usted debe Tener fe De que esa deuda Se va a cerrar De que el Señor Le va a ayudar A culminar Esa deuda ¿Cuánto lo creen? De pronto Su golead Es un problema familiar Que usted tiene En estos momentos Y no logra resolverlo No le haya cabeza No sabe cómo Entrar A solucionarlo Tenga fe De que Dios Le va a dar La salida A ese problema ¿Cuánto lo creen? Ese también puede ser Su golead Pero este golead Es el que también Afecta a la mayoría De los hombres Y puede ser Una mujer Una Dalila Ese también puede ser Un goleado Hombre De pronto Una mujer Que le quiera hacer Zancadilla a usted Amén Sea que usted Sea soltero O no lo sea Va a afectar Su vida Pero el Señor Le va a dar La victoria Sobre esa mujer Que quiere dañar Su vida Que quiere afectar Su vida Y el Señor Le va a dar La victoria También puede ser Su goleado Usted tiene que Tumbarle ¿Qué? La cabeza A ver No debe tener Misericordia Porque yo nunca Vi a David Solo una vez Con el Rey Saúl Pues fue la única Vez que tuvo Misericordia Pero cuando usted Lee la vida De David Él a todo el mundo Le daba Lo mataba Pero con el Siervo del Señor Nunca lo tocó Cuando usted lee Nunca tocó Al Rey Saúl Porque todavía Sigue siendo Rey Saúl Amén Y Jehová Que está Con Nosotros Tu goleada También puede ser Dice Pastor Yo estoy A punto Hablando Con muchas Personas Que uno Tiene Eso Que el Señor Le da Dice Yo estoy A punto De separarme Pastor Estuve con esta Mujer Durante mucho Tiempo Estuve 10 Años Decidimos Casarnos Pero ahora Que nos Casamos Yo me Quiero Separar De esa Persona Porque no Logro Encajar Con ella Yo la Conocí Diferente Bueno Lo de siempre Usted sabe Lo de siempre Yo no me La aguanto Ella no Me aguanta A mí Nos damos Y nos Agarramos Lo de siempre Lo que pasa Yo creo Que en todos Los hogares Cristianos Amén En todos Los hogares Cristianos Pasa No que usted Le esté pegando A su esposa Sino que Se estén Agarrando Eso es normal Que tengan Problemas Pero muchos Dicen No yo me Va a separar Y ese Goliat se ha Levantado Dentro De los Hogares Dentro De los Sacerdotes Para tumbar Esa Identidad Esa Seguridad Pero hoy El Señor Quiere Que tú Tengas Fe De que Puedes Derribar Ese Goliat Porque la Ayuda Viene En camino Amén Tú no estás Solo Confía En el Señor Tú no estás Solo Confía En el Señor Dígale a la persona Que está a su lado Tú no estás Solo Confía En el Señor Tú no estás Solo Confía En el Señor Amén David 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 Fue llevado A otro Nivel David Fue llevado A otro Nivel Nadie Se quería Enfrentar A Goliat Nadie Entonces Yo me imagino En ese tiempo El rey Saúl Bueno Y quién Va a enfrentar Y todos Me imagino Escondidos Con miedo Con inseguridades Con muchas Cosas Y viene Este Este chaparrito Dice Venga Yo le hago Imagínese David Un jovencito Porque todavía Era joven No era un adulto Era un joven Pero el Señor Sabía Que él Era el que Iba a derrotar A Goliat Amén Tercero Nuestra gran victoria Versículo 48 Ahora salte Al versículo 48 Y aconteció Que cuando el Filisteo Se levantó Y echó a andar Para ir al Encuentro De David David se dio Qué Se dio Qué Prisa Muy bien Y corrió A la línea De batalla Contra El qué Versículo 50 Ahora saltemos Al versículo 50 Y así Venció David A quién Al filisteo Con onda Y qué Piedra E hirió Al filisteo Y qué Lo mató Sin tener David Espada En qué En Su mano La fe Es un proceso Doloroso Que no nos Agrada Cuando estamos En prueba A nadie le gusta Que su fe Sea probada Todos nos gusta Hablar de fe Chévere Es hablar de fe No Pero cuando es Probada Ayayay Así es cuando Vienen los dolores Y David Fue probado David David Fue probado En esa fe Corrió A la línea De meta Y el Señor Nos llama Hoy A correr A nuestra Victoria Amén Usted debe Salir A correr Al punto De partida Como lo hizo David David No espero Que Goliat Llegara Hasta ahí Para No Qué hizo David Corrió A la línea De meta Yo me imagino David Corre Y corra Dijo Este es mi momento Hay que hacerle Hoy en nuestro momento Sacerdotes De ganar Nuestras victorias Amén Pero usted debe Tener fe Amén Ese Goliat En su vida Tiene que hoy Ser derribado Hoy usted tiene Que darle Lápida A ese Goliat No puede darle Más espera No Ah yo espero Pastor No, no, no Es hoy Hoy es el tiempo Amén El tiempo de David Y en ese momento Ustedes imaginaba No después lo mato Después le hago Ya después El Goliat Ya acababa Con todos los hombres De Israel Y ya que Era ese momento Indicado Era ese tiempo Y hoy Es el tiempo De que usted Corre Hacia la línea De partida Para ganar Su Ganar su Victoria Amén Y derrotar Al Goliat Debemos derrotar A qué A ese Goliat Versículo Entramos a No No, no, no No lo noté Acá Pero en el pasaje Bíblico Saúl le dice A David Se le acerca Dice venga Y le dice venga Yo le coloco Esta armadura Y Saúl le coloca La armadura Y esa armadura Bien pesada David no estaba Acostumbrado a cargar Esa armadura Ahí la palabra Lo dice Y David dice No, yo no puedo Andar con esto Esto es muy pesado Para mí Y David sabe Que haga Yo me quito Esto porque Ni me puedo mover Dios nos va a dar La victoria Con lo que tú Tengas en tus manos Amén No necesitas Los grandes recursos O los grandes pasores O las grandes soluciones No Necesitas Lo que tengas En tus manos Así el Señor Te va a dar la victoria Amén Que tenía David En su mano Unas piedras Que son unas piedras Nada Y una onda Que es nada Eso no es nada A la verdad A referente A una espada Una espada Es mejor Que una onda Y unas piedras Pero dice el pasaje Que no tenía espada Que en su mano Sino no solamente Unas roquitas Y una onda El Señor Nos va a dar La victoria Sacerdotes Con lo que tú Tengas hoy En tus manos Amén Denle un fuerte Aplauso a Dios Amén Nuestro filisteo No ganará No ganará Esta batalla Es tiempo De cambiar La historia Dígale a la persona Que está a su lado Es tiempo De cambiar La historia Y como estamos Hablando de Levanta tu frente ¿En qué? En alto ¿Sí? Los hombres Deben sacar pecho Deben sacar La cara Por la familia ¿Sí? Deben sacar Dice yo soy El hombre de la casa Yo soy el que defiendo El que protejo El que cuido El hombre debe sacar La frente en alto Y David lo hizo David colocó La frente en alto ¿Sí? Porque estaba mirando Hacia el cielo Porque sus ojos Estaban mirando Hacia Jehová Y no hacia el problema Cuando nosotros Fijamos nuestra mirada En Cristo El problema Ya no se nos ve grande No es más grande Que nosotros Porque nosotros Hemos confiado De que el Señor Nos sacará En victoria Amén Cuando usted fija Sus ojos en Cristo El problema Se hace chiquito Pero cuando usted Ve el problema Se le hace grande Por eso debemos Fijar nuestra mirada En el Señor ¿Cuántos van a fijar Su mirada En el Señor? ¿Cuántos? Amén Debemos hacerlo Mi fe No es como La imponga El mundo Mi fe Es el producto De mi confianza En Dios Amén No es como El mundo Los problemas No, mi fe Es así Toda Hablan dengue No, no Mi fe Es mi confianza En Dios Amén Esa realmente Nuestra fe No podemos Seguir Dándole Largas A esta situación Marones Hay que poner Nuestra fe A prueba ¿Cuántos Han sido probados? Todos hemos sido probados Amén Y yo he sido probado Les voy a contar Lo siguiente Durante la pandemia Pues las esposas Siempre le hablan A los esposos Y mi esposa Me preguntaba Y bueno ¿Y qué vamos a hacer? Como dicen las esposas ¿Y qué vamos a hacer? Y ahora ¿Qué sigue? Y uno como de esposo Pues siempre De tener esa Respuesta oportuna Para que la esposa Se sienta Tranquila Y no se sienta Insegura Y uno decía Y yo dije Bueno Mi esposa y yo No digo que Estamos pasando Una situación crítica Porque no fue así Gracias a Dios Pero si me decía Y ahora ¿Quién nos va a sostener? Me decía La iglesia Está cerrada Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Y yo le dije Lo siguiente Recuerdo muy bien Esas palabras Le dije Dios tiene control De nuestro trabajo Y de nuestro tiempo Y aun si no Tuviéramos trabajo El Señor Nos va a sostener Y ella me miraba De pronto Le daba gracia Porque decía Ese está loco A veces Las esposas No le creen A uno Ese está loco Como que está llevado ¿Si? Y yo le respondí eso Y me miró Y al pasar Y al pasar los días El Señor Contestó A lo que yo había Dicho Pero yo no lo había Dicho Con temor Sino lo había Dicho por fe ¿Si? Creyendo de que Dios Iba a sostener Mi hogar Amén De que Dios Estaba probando Mi fe Usted se imagina Si yo hubiera tenido Otra respuesta No Graves Nos mordió La vaca Nos agarró El tren No, no, no Así La palabra Se cumple Nos agarra El tren Y nos muerde La vaca Pero ¿Sabe Que fue? Mi confianza En Dios El tener fe Yo no había Visto aún Porque mis ojos No habían visto Aún La mano De Dios Pero Pasando los días Pude ver Que Dios Nos estaba Sosteniendo Amén Y así Dios Lo ha hecho Contigo Como lo hizo Con David Lo hará Contigo ¿Cuántos quieren Ser sostenidos? ¿Cuántos quieren Ser sostenidos? Amén Queremos ser Sostenidos Amén Es tiempo De que sacerdote Levante A su familia Amén Levante A su familia Usted debe Impartir Fe en su hogar No debe Impartir Temor Amén Hablaba ayer Con un hombre Me gusta Me gustó Hablar con él Ayer Un hombre Del curso Que les estoy Dando Me decía Pastor En mi casa No hay Lenguaje De ruina Ni de miseria En mi En mi casa Hay lenguaje De bendición Y así Usted mismo Debe hablar Uy chévere En mi casa Yo no acepto Que alguien Diga No se puede Que no hay Que no se va A lograr Uy bueno Como habla Este hombre Y nuevo Y yo no Pastor Yo he aprendido Con Dios Porque mi Lenguaje Debe ser De fe Amén Y usted En su hogar Debe transmitir Eso Si usted Tiene fe Transmite a sus Hijos Fe Pero si Ven a un Padre Inseguro Con temor Los dice No Vea Ese papá No Estamos graves Pero si Ven un papá Seguro Confiado En el Señor Los hijos Se sienten Seguros Las posas Se sienten Seguras Pero usted Debe transmitir Esa fe Como David Transmitió Esa fe Al pueblo De Israel David Después de haber Ganado Que hizo el pueblo De Israel Ahí si ya No tenían Temor De nada Se los olvidó Que tenían Temor Felices Y contentos Porque habían Matado ¿A qué? Al filisteo Lo habían Acabado Amén Había Transmitido ¿Qué? Esa Seguridad Al pueblo De Israel Esa fe Y todos ¿Y sabe Que hicieron Los filisteos? ¿Qué hicieron? Correr ¿Qué más Que dado? Pues se murió El mejor Guerrero Salir a correr Nuestros problemas Saldrán A correr Tienen que salir A correr Porque mi fe Es mayor Amén Tienen que salir A correr Denle un fuerte Aplauso a Dios Eso Hay que creer Amén Mis problemas Tienen Que correr Hombres Les invito A seguir confiando En Dios Amén A no desfallecer A no desfallecer Confíen Plenamente En Dios Ustedes Como sacerdotes Son Columna De su hogar Amén Y si no Tienen fe No tienen Nada Amén Si ustedes No confían En Dios No tienen Nada Ustedes Pueden Trabajar Pueden Sudarla Como muchos Lo hacen Pero si no Transmiten Eso en su hogar Su hogar Va a haber Un ambiente De temor De angustia Y nunca Va a haber Paz Como Dios Quiere Que haya Paz Dios Por medio De David Trajo Paz Al pueblo A los guerreros De Israel Trajo Paz Y por ustedes El Señor Puede también Traer Paz A sus hogares Pero deben Tener Que Fe Amén Como dice Tener fe Como un grano De que De mostaza Muy bien Como la canción Lo dice Cuantos Saben la canción Esa canción Es antigua De pronto Los más Jovencitos No la conocen Pero esa canción Es antigua Como si tuvieras Fe Como un grano De mostaza Amén Así lo dice Que El Señor Confiemos De que Nuestros problemas De que Nuestros goleados Serán derribados Pero esa es la fe La certeza La convicción De lo que No que Pero díganlo Ya de sabérselo De memoria Que no se vea Y de la convicción De que De lo que Se espera Amén Estamos esperando Resultados Si Vamos a ver Los resultados Si Pero tenga Fe Seguirá siendo Probada su fe Claro En pandemia Fue Una parte Pero seguirá Haciéndolo Usted como Hombre del hogar Debe Llenar su hogar De fe Recuerde Usted tiene un plato Pero ese plato Usted lo llena de fe Está vacío aún Pero debe llenarlo De comida Es algo espiritual Que el Señor Me colocó Debe llenarlo Amén Y el Señor Seguirá haciendo Grandes cosas En su vida Entonces Primero ¿Cuál es el primer punto? Vamos a hacer Un recorderiz ¿Cuál fue el primero? Fuera el temor Muy bien Segundo Ayuda en camino Tercero Muy bien Mi gran victoria Eso es lo que le sucedió A David Y nos va A seguir sucediendo A nosotros Amén Camine Y confíe En el Señor Colóquese en pie Y permíteme Orar por usted Por un minuto Cierre sus ojos Allí hombre Cierre sus ojos Yo quiero ministrar Su vida Que el Señor Haya hablado A su vida Con esta palabra Padre Maravilloso Dios Maravilloso Padre Tú has decidido Dios Mostrarnos Con este Gran ejemplo Dios Que David Fue un hombre De fe No tuvo Temor Dios De pronto Nosotros Tenemos temores Dios Pero hoy No va más Ese temor Hoy no me Acompaña A mi hogar Hoy no me Acompaña A mi casa No me Acompaña A mi trabajo Ese temor Lo que me Tenga Preocupado No irá Conmigo Dios Tú traes Confianza Seguridad A mi vida Santo Lo que el enemigo Haya propuesto Para colocar En mi corazón Toda angustia Se tiene que ir Todo temor Padre Maravilloso Yo lo coloco En las manos Del Señor Padre Glorificate En mi vida Dios Padre Yo sé que Tu ayuda Viene en camino Viene a ayudarme En esta situación Difícil Y me darás La gran Victoria Para con Mi vida Yo te doy Muchas gracias Maravilloso Dios Maravilloso Padre Amén Y Amén